Que inspirado al creador, cuando hizo la mujer, ay que bueno que le encargó, que se dejara querer. Y trajo al mundo esa amiga, que se queme ser su nombre, y le regalo a los hombres, a su quita pa'l café. Que que, que que, que fue, que fue, a su quita pa'l café.